Volvemos a salir Volvemos a marcar el paso en la calle Con olor a incienso Volvemos Volvemos con la ilusión de poder salir a la calle Y que gracias a esa pausa de la pandemia podamos hacerlo Bueno, digo yo pausa por decir algo Porque seguimos en pandemia Pero bueno, ahí estamos preparados y listos para volver Con una Semana Santa distinta Hoy hablamos de ese Cristo Que hace 300 años llega a la ciudad de San Roque Nuestro Padre Jesús Nazareno Que además es el año del Señor de San Roque Y por supuesto no podemos dejar atrás a su madre A María Santísima de los Dolores Porque sin ella no hay nada Vamos a hablar de la salida Y de todos los actos además Que hay organizados para todo el año Con motivo de ese 300 aniversario Como decimos De la llegada del Nazareno Y lo hacemos pues con su hermano mayor Con José María Lara Y también con Raúl Ferrer Que es vocal de caridad de la hermandad Muy buenas a los dos Buenas Buenas tardes ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas, Ada Digo yo con ilusión, con ganas Ilusión, ganas, muchos nervios Bueno, ya habéis empezado vosotros la Semana Santa este año ya Bueno, nosotros llevamos prácticamente un año Con el tema del centenario Llevamos trabajando cerca Pues desde antes de verano prácticamente Con el proyecto del centenario Como ya comentamos en otra ocasión He pasado yo 300 años ¿Cómo? He dicho yo 300 años Sí, has dicho bien Ah, me has dicho el centenario El tercer centenario El tercero, eso Y voy a ver, me lo ha pasado yo Y digo yo creo que no, me he equivocado Tercer centenario 300 años, nada más y nada menos Casi nada Se dice pronto ¿Cómo sería, verdad? Que el momento Miguel lo plasmó bien Bueno En ese cuadro Ya ve Miguel, bueno Ya sabemos lo gran artista que es Y lo dejo Como tú bien dices Plasmado En ese cuadro Que quedará para Para la historia de la hermandad 300 años llenos de De muchas cosas Un año Digo yo Distinto de Semana Santa ¿Cómo lo veis vosotros? Lo digo porque Hemos estado dos años ahí Con la pandemia Que no hemos podido tener Contacto con los hermanos Pues sí Prácticamente Hombre La verdad que Bastante distinto Creo yo Se está notando en la gente Y la verdad que Lo veo Creo Creo que será muy distinto Creo A ver cuando llegue el día Que nos encontramos Si nos pasa o no factura Estos dos años A los cofrades En vuestra hermandad Cómo se vive Yo creo que Que bueno Con lo que estáis Celebrando prácticamente ¿No? Con nosotros La verdad que lo vivimos Muy intensamente Es la verdad Llegan los 300 años Y os ponéis ahí A mover la cabeza A ver qué hacéis En los actos Así es Bueno ya Hablando con mismos En mi casa Ya pues Iban saliendo ideas Sobre actos Sobre cultos Y demás Hasta que ya Pues La junta de gobierno Decidimos hacer Un cabildo de juntas Y En el que incluimos También a A mi primo Dani Benítez Y Fueron saliendo ideas Una tras otra Una tras otra Hasta que salió el proyecto En pocos días La verdad De los 300 años De hecho Por coincidir Algunos actos Con el ayuntamiento Tuvimos que quitar Actos Del proyecto Porque Teníais más Sí Porque también Teníamos Planteado más cosas Así es Teníamos pensamiento De De hacer un certamen De banda Incluso De hacer Un Un certamen De saeta Y demás Pero bueno Hay un montón De actos Estuvimos En la presentación Se exaltó También Estos 300 años Con Sí Tuvimos la presentación Con la Con la presentación Del cartel Del centenario La exaltación De Juan Andrade Y también Mientras que Vas hablando De ello Y las comentamos Si te parece Y bueno Ya se ha pasado También El acto De la mesa redonda De la hermandad El pasado El presente y futuro ¿Cómo estuvo aquello? Pues la verdad Que bien ¿Llegaste a la conclusión? Bueno El tema de las mesas redondas Es lo que tienen Se hablan de muchas cosas Se hablan de muchas cosas Y al final Pues Las conclusiones Pues Ahí quedan en el aire Y Se recogen Se recogen Sí, sí Se van apuntando Cositas y demás Pero bueno Ahí van Ahí van quedando Mira ahí estamos viendo Ese Cronistas De cómo se le había contado Más o menos Cómo podía haber sido La llegada del Nazaret Sí Nosotros De la historia De la hermandad Le pasé una parte A Miguel Y Miguel aparte También se puso en contacto Con Antonio Perejirón Con el que Antonio Le ha estado Mandando información De vestimentas De los militares Por rango La ropa también Que De los genoveses Ropa de aquella época También de los De los Hidratareños De aquella época Ya finca en San Roque Y de ahí saco Pues Ya Como todo artista Pues se va imaginando Y el Nazareno De blanco Nazareno de blanco Porque resulta Que en aquella época En 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 aquellos años Según estuvo Investigando Miguel Los Cristos salían De blanco De blanco Sí Gracias Ahí estamos viendo El cartel De la presentación Oficial De De todos esos Actos Que se presentaron En el Pósito Con nuestro padre Jesús Nazareno Y la bien De los dolores Una exposición También Que hubo En seres De todo De todo También La hermandad ¿No? Sí Una exposición Donde Se han visto En seres De 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 Nazareno Como Potencias Coronas Se han expuesto Túnicas La cruz antigua Cuadrada Del Nazareno Cuando la he visto Yo también De cualquier vez Fíjate ¿No? Ni tiempo Sí Pues la cruz Lleva ya De principio De Si no recuerdo mal Ahí estamos viendo El 2002 2003 Fue el último año Que procesionó Con esa cruz Fue el tiempo La cuadrada De esta que había Y que pesa Y que pesa Y que pesa Bastante A la imagen Le vino Ahí está Ahí está Precisamente A la imagen Le vino muy bien El cambio De cruz El cambio ¿Verdad? Sí Y bueno Nos queda todavía Lo que es ya La salida Extraordinaria No Quedan todavía El lunes 28 de marzo A la 8 En el edificio De Fernando Paz Tenemos La iconografía Del Nazareno A través del padre David Gutiérrez Interesante Queda El día 7 El día 6 De abril El traslado De las imágenes Eso lo voy a hacer Con angustias Así es Con angustias Eso nunca se ha hecho No, nunca se ha hecho Pero el padre José Manuel Se puso en contacto Conmigo Y me preguntó Que qué íbamos a hacer Le dije que Esto no es de ahora Sino esto ya viene De cuando En el 2020 Con el tema De la pandemia Se pone El padre José Manuel En contacto conmigo Para trasladar Las imágenes A la parroquia A Santa María Coronada Al estar La visitación Cerrada Al público Por el tema De la pandemia Y los ancianos Y le dijimos Que sí Y con el Pasado unos meses Me comentó Que Cómo me iba a llevar Otra vez las imágenes A la visitación El día que abriera La visitación Y le dije Que en este caso La hemos subido A la parroquia Con la prisa De traerla Y demás Y la hemos traído En un furgón Digo Pero el día Que abra la visitación Me la llevaré En un traslado Las imágenes Yo de eso Lo tengo más que claro Y la Junta de Gobierno También lo tenía muy claro Y de hecho Pues como tenemos Los actos del centenario Pues lo hemos incluido También Dentro de uno de los actos Y coincide también Claro Con las angustias Sí, ahí está Ya lo que te iba a comentar Que ya Las angustias también Al estar aquí En la parroquia También tiene que hacer El traslado Hasta la visitación Para su estación De penitencia Y Nos reunimos El presidente del consejo Juan Angulo El padre José Manuel José Mario Núñez Hermano Mayor De las angustias Y yo Y Y llegamos a un acuerdo De salir las dos hermandades Juntas Y hacer el traslado Sería con música De cámara Con música Música de capilla Sí De capilla Bueno Pues mira Vamos a ver Un año distinto también Sí, también Bueno El Nazaret no nos ha dado mucho Porque Yo me acuerdo también De aquella salida De por la mañana Que fue aquello ¿Tú de cuando Estás en la hermandad? Pues yo Sinceramente Creo 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 que hace Dieciocho Diecinueve años Más o menos Todo fue porque Mi tío era cargado De la Virgen de los Dolores Y Él Claro Por tema de espada Y eso No pudo salir Y me parece a mí Que fue al año siguiente Al año siguiente De dejarlo Lo cogí yo Es más Yo usaba las almohadillas De él Y todavía las tengo allí Que si Dios quiere Mi hijo algún día Pues las usará Seguro O no Eso te lo digo yo ya Eso te lo digo yo ya Que se va de costalero Se va de aperitivo Ya ve Hasta hermano mayor quiere llegar Así que ya ve Digo Eso no es vigo Cuando tú vas aquí Tomaremos la palabra del niño Claro De padre a hijo La cosa que vaya pasando Pues sí Bueno Realmente La hermandad José Mari ¿Tú haces cuánto tiempo? Pues yo ¿De hermano mayor ahora? De hermano mayor Ahora en septiembre Es mi segundo año Tu segundo Y la hermandad Pues llevo 22 años 22 años de hermandad Segundo año de hermano mayor Entráis con una junta Renovada Nueva ¿No? ¿Qué os planteáis? ¿Qué objetivos? ¿Objetivos? Bueno Poco a poco ¿No? Tampoco nos vamos a lanzar Los locos A cumplir los objetivos En los primeros cuatro años Bueno Yo lo que he visto también Muy activa la página Por lo menos Facebook lo tiene muy activo Sí Redes sociales Está muy activo Sí Eso es buenísimo Tener Y mantener Ese Contacto con la gente Claro Porque hemos tenido dos años ahí Prácticamente Perdido Sí, claro Y aparte que Hoy en día Todo lo que no sea Redes sociales Sé que está ahí también Trabajando mucho el cortejo ¿No? También se está trabajando muchísimo Eso es importante Pues lleváis un cortejo Bueno, aunque lleváis añitos Que está ahí Funcionando bien El nazareno Con el cortejo Pues nazareno es Nazareno Es el señor de las promesas ¿No? Es el señor de Deberíamos de llevar más Más cortejo Dígame Sí, ¿verdad? Sí Para todas las promesas que llevamos Yo ¿Cómo se va a hacer este año? Con el tema de pandemia Pues eso es A ver ¿Cómo se hace? Pues yo estaba dándole vuelta a la cabeza Digo ¿Cómo se van a montar el tema? ¿Y el nazareno cualquiera Nos va detrás? Hombre En teoría La La Junta Lo dice muy claro No hay distancia de seguridad Que llevar mascarilla Claro Y las promesas Podrán tener que ir Con su mascarilla puesta Aunque estén en la calle Ya que no cumplirá La distancia de seguridad Hombre El problema es Que Es verdad Que hay que ser realistas Que estamos todavía en pandemia Que la escuadrilla Como uno sin fe Este van todos detrás Bueno ¿Y el viernes ¿Qué hacemos? Tocaremos madres Y esperemos que no Esperemos que no pase nada Y que Se rega todo bien Que no haya Ningún positivo Y Pues vamos Eso es lo que Vamos a correr Bueno El riesgo Todo Todo el mundo Salimos durante toda la semana Así es Todas las hermandades Pero vosotros tenéis un peligro En el sentido de que El jueves sale Una multitud detrás Pues sí Lo que pasa es que tendréis Que a lo mejor Hacer distancia A los varales ¿No? Sí, bueno Se hace como Eso se lleva ya tiempo Ahí está Que se pone la banda Siempre detrás Del Cristo Y Que como nosotros decimos Como la gente se queja Digamos Que Nosotros vamos en promesa Detrás de la banda Es que Tú no vas Haciendo de la promesa A la banda Tú vas haciendo de la promesa A la imagen Claro Es mi opinión Nosotros Siempre lo decimos Las normas de la hermandad Son las que hay Y la banda Tiene que ir detrás del Cristo Yo sé que El último año Creo que fue en el 19 Sí Hubo gente que se quejó Bueno Pero es que las normas Son las normas Y detrás de la banda Pues ponemos Un cordón de nazareno Y a continuación Las promesas Las promesas van Haciéndole la promesa Al nazareno Directamente No porque vayas Detrás de la banda Le estás haciendo la promesa A la banda Yo quiero decir algo También a los ciudadanos Que es que esto pasa aquí Y pasa en todos lados Que es que esto es así También tiene la opción Que las promesas Son así en todo sitio Pero vamos También tiene la opción De vestirse con la hermandad También Ahí el lado De lo que yo he dicho Y entra en el cortejo También Deberíamos tener más Por eso Simplemente Por eso mismo También Que las puertas de la hermandad Están abiertas para todo el mundo Porque también hace Que lo más lógico Lo más lógico sería Vestirse con su túnica Con su capirote Y su capa Se le da a su sirio Y sale acompañando Tú vas delante del Cristo Ya no detrás Sino delante del Cristo En tu sitio Con tu papelera de sitio Y acompañas a tu Cristo Y haces tu promesa Lo que pasa es que os veo La cruz de guía Saliendo vosotros de capilla En la cruz de guía Aquí arriba De gente que hay Si hay que llegar a la barriada No se llegará otra vez De gente que hay Ya pero Normalmente Se hace así Las hermandades La costumbre aquí en San Roque Y en varios sitios más En Andalucía Pues acompañarlo detrás Pero el handicap que hay Es ese Que las normas Son las que hay Y la banda Pues va detrás del Cristo Y sobre todo Porque tenemos un año Especial 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 Yo decía antes Y lo he dicho Con muchos compañeros Con muchos hermanos mayores Que bueno Tenemos los dos años Que hemos tenido Y que se ha cargado Muchas bandas de música Muchas agrupaciones Hay en Málaga Que parecía mentira Haber De pedir costalero Porque es que Es una realidad La que estamos viviendo Los cortejos Se verán Más pequeños Porque es normal Y las cuadrillas Hay miedo también Las cuadrillas Sobre todo Estamos afectados O sea que Es un año especial Y en este caso El jueves Que sí Que hay mucha gente Que querrá acompañar A nuestro padre Jesús Nazareno Y a la Virgen de los Dolores Pues hay que Ser distinto Ya está No guardar las distancias Que no se pueden guardar Pues A las normas Así es El protocolo de la Junta Es el que hay Y las normas Son las que hay Mascarillas Y no queda otra No queda otra De hecho nosotros En la cuadrilla Las dos cuadrillas De la hermandad Irán con mascarillas Cargando con mascarillas ¿Habéis hecho ensayos este año? No Este año no se han hecho ensayos Yo mejor también No porque se pusieron las fechas Se preservan también Aparte se pusieron las fechas Y había costaleros que podían unos días Y otros costaleros que podían otros Y al final la cuadrilla dividía Y no se han hecho ensayos este año Que por un lado nos viene mejor No haber hecho ensayos Creo yo Porque Por males del demonio Cogete Y da uno positivo Y ya dices tú Y a lo que pasa Hostia Con la cuadrilla no habéis tenido problemas La vigencia Sí La vigencia tiene A día de hoy tenemos Faltan mucho Confirmados 24 personas ¿Cuántos os faltan? Pues por mínimo Mínimo 8 Para salir con 32 Que sería Bueno lo suyo sería 36 Pero mínimo 8 Para salir con 32 Porque si no Se pasa muy mal Pues de aquí vamos a pedir Yo hago un llamamiento a ellos A que quieran Quien quiera acercarse a la hermandad del Nazareno Para sacar ese trono de la vida de los dolores Que hacen falta costaleros Pues sí Y que bueno Quien quiera pues que se pueda poner en contacto con cualquiera de la hermandad Sí Con cualquier miembro de la hermandad O los martes y jueves que está la casa de hermandad abierta De 6 de la tarde 6 y media de la tarde a 8 y media A 8 y media Que esto es normal Porque es que No, esto está pasando también en las demás ciudades de la zona Sí, en todo sitio En las líneas En las exiras Falta de costaleros está pasando en todos lados Está la cosa Por eso decía yo Y siempre Casi siempre Todos los programas No empiezo igual Nos pasa factura Estos dos años De no haber tenido ese contacto El virus Pues a la vista está Sí Es que ando a ser parecido banda Es que las cuadrillas Están mermadas Así es Es que van a salir Los cortejos cortos Es que Han pasado muchas cosas En estos dos años Sí Y todavía hay gente Que le tiene miedo al virus también Bueno Le tiene mucho horror Es muy respetable Y se entiende también Cada uno Es muy respetable Cada uno es como es Vamos a unos consejos Y enseguida Estamos sabiendo Cómo va a salir Nuestro Padre Jesús Nazareno Y la Virgen de los Dolores Con olor a incienso Con olor a incienso Bueno Llega el jueves Y como saben Ese santo encuentro Se tiene que celebrar Vamos a saber un poco Cómo se ha preparado ya Lo que es la salida Del jueves santo De la hermandad De nuestro Padre Jesús Nazareno Bueno Ya es todo listo Me imagino Las bandas sin problemas Las bandas sin problemas ¿Con quién salí? Esta cerrada La de La línea ¿No era la...? El jueves santo El jueves santo Acompaña A la Virgen de los Dolores Acompaña La banda municipal De la línea De la concesión A Nazareno Lo acompaña La agrupación musical Sagrada Resurrección De Chiclana ¿Hasta con vosotros ya? No Las tres bandas Este año son nuevas Son nuevas Y en la magna Pues Acompaña A la hermandad La agrupación musical Veterana De Sevilla ¿Habéis tenido problemas Con el tema de bandas? Con estos dos Pues Si te soy sincero Teníamos problemas Para el jueves Para el jueves No encontramos banda Para el jueves Hasta que se dio Con nuestra hermandad Con esta banda De Chiclana Menos mal Pero es que Coincidió Que la La banda Que teníamos Para el viernes Que Estaba contratada Para el 2010 Para el 2020 Renovamos para el 21 Y la íbamos a renovar Para el 22 Desapareció También la banda Y ahora Pues nos coincidió Buscar banda Para el jueves Y para el viernes No vea Menos mal Que al final A través de De José María Núñez No De José María Y Sánchez Torres Pues Con los contactos Que él tiene Y demás Pues se consiguió Rápido La contratación De las dos bandas Quitando la banda De De la De la virgen La La del Viernes Santo Y la del Jueves Para Nazareno Pues Tuvimos ese Pequeño problemillo Pero bueno Se suzanó rápido Menos mal ¿No? Porque Es que es un hecho Marcán Desaparecido Bandas Desaparecido En fin ¿Cómo salimos? ¿Cambia itinerario? ¿Cómo salimos? ¿A qué hora salimos? Pues la salida La tenemos a las Y media de la tarde De la virgen No Este año Vamos a tener Un pequeño cambio Hay un cambio Vamos a darle Un cuarto De vuelta A la ¿Y qué habéis pensado? A la hermandad Pues este año La hermandad sale entera A la calle A la misma hora Así es A las ocho y media Saler Cristo Primero Y a continuación Saldrá la virgen El encuentro se hará Aunque vayan Aunque vaya La hermandad entera Pues se hará El encuentro Pero no No van a tirar O sea No van a tener itinerarios Caminos diferentes No Van a tener El mismo itinerario El mismo recorrido Los dos ¿Y cómo que habéis pensado eso? Se pensó Porque dijimos Vamos a hacer Algo diferente A lo que no hemos hecho Normalmente Que siempre Digamos Se hacía Cada uno Por un sitio Y después El encuentro Pues este año Me he decidido Que salgan todos Los dos juntos Que el primer año Que se hace esto ¿No? Que yo recuerde Yo creo que sí En la historia De la hermandad No lo sé yo En la historia De la hermandad No lo sé Yo en los 22 años Que llevo la hermandad Es la primera vez Que se va a hacer Bueno Habrá A ver Es que nos hemos dado cuenta También que los últimos años Ya el encuentro Se la hacía muy largo A la gente Y que la vida No se vaya sola No tampoco Bueno Los últimos años La Virgen Estaba acompañada Pero ya te digo Que hemos notado Que la gente Se va temprano A la Alameda El encuentro es a las 11 Se va a la temprano A la Alameda A coger sitio Y después Se hace el encuentro La charla que se da Y demás La zaeta Y varios actos más Y al final Cuando te vienes a dar cuenta El que Quien está en la Alameda Se pega dos horas de pie En la Alameda Y como te vienes a una noche fría Y ahí está Como te vienes a una noche fría Como hemos tenido hace poco En estos años atrás Y veíamos que la gente Pues A la paz que iba avanzando El encuentro Se iba yendo En total Que se propuso El encuentro De hacerlo Pero acortarlo De tiempo Y Y lo que se va a hacer Es hacer el encuentro Con las marchas De las bandas Y continuar El recorrido Así que La intención Es hacer el encuentro Entre 15-20 minutos Y continuar Con el recorrido Que también nos dimos cuenta De que hombre También los penitentes Pequeños Y Y la familia Y eso pues Llegaba el chiquito Yo lo asiquillo Allí al encuentro Se pegaba un rato Allí tranquilo El encuentro También se adelanta Entonces ¿No? No A la 11 de la noche A la 11 Tiene la misma hora Eso no Los horarios No lo cambian Entonces vais a coger El itinario ¿Cuál va a ser? Sale de capilla De capilla Visitación Con el moscoso Con el Sí Con moscoso Con el moscoso Calle La Cruz Calle Nueva Plaza Andalucía El encuentro Y después del encuentro Pues General Lassi Y Calle Almoraima San Felipe Plaza de la Iglesia Parroquia Santa María Coronada Y va dentro Digamos que hace El recorrido Que hizo La Vía de los Dolores ¿No? Así es Ese mismo Linerales Pero los dos Así es Y la diferencia Que este año Pues va el Nazareno delante Que siempre Digamos La Virgen Iba adelante Salía adelante Y todo Y después Además voy a decir Una cosa Los dos cortejonas Están bien separaditos Y como la Virgen Lleva su banda Y el Cristo También O sea Claro Tienen en cuenta Que llevamos Desde hace Intermedias Desde hace varios años El cortejo Hace unos años atrás El cortejo salía Con la Virgen Sí Al ir siempre menos A compañía Siempre se le daba El cortejo a la Virgen Desde cuando salía Claro El Jueves Santo Después el cortejo Pasaba a la parte de adelante Con el Nazareno Y se quedaba El Nazareno Las promesas La banda Y Y la Virgen ¿Vale? De unos años Para acá Se dividió el cortejo Y ya se tiene El Nazareno Tiene su cortejo Y la Virgen Tiene el suyo Desde la salida Así que este año Tendrá el cortejo Nazareno Banda Más las promesas Cortejo de la Virgen Y Y la Virgen a continuación Porque sí es cierto también Que las promesas Vienen Casi siempre El gran número de promesas Es que se nos queda La Alameda Termina el encuentro Y Y todo Todo ese Número de promesas Nos sube Hasta la parroquia Eso también es cierto Sí Hay mucha gente que termina La La promesa Hasta llegar a hacer el encuentro Ya acompañaba Y ya se quedaban En esto Pero bueno Que lo invitamos también A que suban a la parroquia Que tiene un encuentro Y tiene una cosa muy bonita ¿Qué novedades hay este año? En cuanto a la hermandad El cortejo Estreno Estreno Los iriales Y la cruz parroquial Que lo compró El grupo joven nuestro De la hermandad Ese es uno de los estrenos Y creo que ¿Qué más era? Ahí me pierdo Ahí me pierdo En recuperar El bordado antiguo De la salla Que tenía la virgen De traspasarlo A un terciopelo Nuevo Si da tiempo Se está en ello No sé si da tiempo De aquí a Semana Santa ¿Y el nazareno Sale de blanco Por respetar Esa llegada A San Roque? No, de blanco Te aseguro Que no va a salir este año No habéis decidido A una adicional A la mayordomo Ahí está Está con la duda A ver qué túnica se le pone Pero de blanco Seguro que no sale Este año El jueves santo Vale, vale Pues nada Si la hermandad Lo dice Ahí está la cosa Ahí está Lo que sí hay Es mucha ilusión Y muchas ganas Eso sí Eso sí Ahí es Bastante La verdad que después De los dos años Se coge la cosa Mejor Con más ganas Pedir eso sobre todo También Que bueno Que en este caso La virgen de los dolores La que Esta falta De la cuadrilla Que se acerquen Hasta la hermandad Todo aquel que quiera Portarla Y cogerla Pues sí Que estaremos encantados Ahí tienen las puertas Abiertas Al que quiera Nosotros no tenemos Además esta hermandad Que ya ves Esta hermandad Prácticamente Que todo San Roque Se lanza el jueves A la calle A vivirlo Y un año distinto También De salida Oye Vamos a ver Cómo sale la cosa ¿Verdad? Hombre Deseamos que salga Todo bien Deseamos que salga Bien todo Que ahora Llevamos ya Prácticamente dos semanas Con agua Y la semana que viene Si quiere seguir Yo mire que siga lloviendo Pero ya A partir de De la siguiente Pues que pare el agua Ya está después De la semana De la semana De la semanita José Mari La extraordinaria prevista Para septiembre En principio Para el día 10 de septiembre ¿Confirmado Confirmado ya todavía? No Aún no está confirmado No está todavía Depende del obispado de Cádiz Estamos a la espera De confirmación Pero está solicitado Para el día de septiembre Ahí saldríais También con bandas Claro Sí, claro Y aún estáis ahí Pensando también Ya Vamos a dejar que termine Semana Santa Nos tomaremos un respiro Pero más o menos Va a ser algo extraordinario Digo en bandas Y a lo mejor en cortejos Y demás La idea es esa Sí La idea es Extraer una banda con nombre De las conocidas de Andalucía Y bueno Lo que es el cortejo Pues Ya de todos modos Ya se pondrán las normas Y demás A través de redes sociales Pero bueno Os puedo adelantar Que Todo el que quiera acompañar A Nazareno Pues ropa oscura En este caso Los hombres Con trajes de chaqueta Oscuro Camisa blanca Y corbata Oscura Y la mujer Pues vestido Hasta la rodilla De mantilla De quien quiera De mantilla la que quiera Con También con Con vestido negro Oscuro Oscuro Ahí está Y quien quiera de mantilla Que queda muy bonito Sí También Lo mismo para el jueves También Sí El jueves también El jueves Y quien quiera acompañar Sí Hay varias mantillas Ya que llevan Llevan unos años Con la hermandad saliendo Que sí O sea que De maravilloso Bueno Pues a ver Cómo se presenta Esta semana santa Y que nos dé Además también Un maravilloso Día El tema de la caridad Qué tal El tema de la caridad Y vamos Haciendo La verdad que En los años de pandemia Y además estos dos años Que ha habido también Por eso digo Que estos años Ni cuotas Ni nada Porque Nada Nosotros Lo único que hemos De esto ha sido Los hermanos No se podía tener contacto O sea que Poco Nada Que si Bifu Que si Transferencias Como Lo moderno de ahora Como se ha podido Claro Pero vosotros Claro Los hermanos Que también son Claro Son cuatrocientos Cetes Cuatrocientos Cuatrocientos Y pico Casi quinientos Algunos tendrán Un Bifu Y otros Hombre Ya ves Y malas personas mayores Hay malas personas mayores Que son Vamos Esperando ese jueves De salir La verdad que sí Bueno Pues os voy a pedir Un olor De la semana santa Bueno Yo lo tengo todo Al año en la casa El olor Sí Con tu hijo Con mi hijo Sobre todo el año Incienso Incienso Sí La verdad que sí El de Rosa O cuál El siempre tiene De la esperanza de Triana Ajá Además que Cada vez que voy a Sevilla Papá cómprame Que tengo que ir No No hace falta que me lo pida Yo se lo compro Yo muchas veces lo llamo Y le digo Estoy aquí Te compro algo Y me dice Hombre Pero vamos Ahí estamos Yo si me tengo que quedar Con un momento Así De la De la semana santa Siempre me quedo Con ese ratito Ese momento Que tenemos En la salida Cuando estamos todos Dentro de la capilla Que yo soy el capatá De cola también De la virgen Y Con ese ratito Que yo me quedo Con la gente Allí Lo pasas más Raúl Se pasa muy mal Hasta que no está ya En la calle Esos momentos Que sí La salida Y sobre todo También Viendo que Llegar días Las cuadrillas Ojo Digo Porque el hermano mayor También lo pasa más En el sentido De la responsabilidad De que la hermandad Tiene que estar en la calle Pero para los capataces También Tiene mandangas En la cosa Digo Entonces Dani y yo Que las cuadrillas Tienen que estar ahí Más Dani que yo Que Dani El que está ahí Todavía Chiquillo Chiquillo Pero bueno La función Del capata principal Claro Trabajo importante También De mantener contacto Sí Cada uno En su parcela Sí Nosotros intentamos Hacerlo lo mejor posible Que sí Que tenemos nuestro fallo Como todo el mundo Pero Claro Pero se pasa mal Sí Se pasa muy mal Pero yo con los ratitos Son estos los que me quedo ¿Cuál es todo Los semaris En Semana Santa? Pues como dice él Yo aparte del incienso Que en mi casa También Viene prácticamente Llegando a la cuarema No No para de De que va el incienso Mi mujer Y mi niño Aparte de ese olor El azahar El azahar Que pega un golpetazo Que no vea Oye digo yo Los ancianos Los pobres Este año ¿Verdad? Como que no No se han podido acercar Ni a verlos Ni nada Este año nada Bueno este año Este año y el anterior Este año no se sabe todavía Pero por los dos años Que han estado No se han podido ni llegar Los pobres Así es ¿Verdad? Digo Un color El morado El morado El morado Y el blanco Y el rojo Un momento cofrade Decías tú En la salida ¿Un momento cofrade Entera? Estamos los cuatro Metidos ¿Y el tuyo? El mismo que dice La familia Y los instantes Antes de salir A la calle Que satisfacción Ese jueves Desde por la mañana Bueno Esto va a la semana Sí Pero te digo Por vuestra salida Y prepararos Todo en la casa Los niños La mujer Todo Me refiero Que toda la semana Tú ya vas preparando Lo que es el jueves Tú empiezas El lunes Que ya ves Tú desde el día El huerto Y dices tú Ya hay que ir preparando Toda la ropa Hay que ir preparando Todo lo que se está haciendo Para cuando llegue el jueves No te Que siempre te falta Algún detalle Pero La mayoría Hay buena muerte Y amargura A las once Y a las dos Cerrarse Y ustedes ya cambiando Ya cambiando Bueno Si da tiempo Porque el último año Ni nos dio El último año Ni nos dio tiempo De verlo De verlo Claro Aparte Terminamos también ¿Vosotros estáis ¿Cuánto tiempo antes Preparando? No Nosotros también Lo que pasa es que El jueves santo Por la mañana La capilla La abrimos Hacemos puertas abiertas Para la gente También Con los pasos Ya los pasos terminados De flor y de todo Hacemos puertas abiertas Para que la gente Vayan a visitar A las imágenes Y además Que es increíble Porque yo He vivido momentos Del nazareno Sobre todo Un año Que no se pudo salir Y la de gente Que Le llevaba flores La de gente Llorando Ahí en la iglesia Muy tremendo Y hay gente Que no era ni de San Roque Que se vive un momento Un recuerdo Y ahí habrá mucho No tendría uno Fijo no tengo ninguno Tengo un montón Siempre como yo Bueno Si fuera un recuerdo Así El primer año Que yo cogía la virgen Que yo entré Para coger nazareno Y Pero ella tiene algo Que Te dice No te vayas Y el primer año Y ya ves Ya llevo 18 En la hermandad Me parece Es que no sé Son 18 19 Más o menos Y la verdad Que con ella Y después Claro Después ya la familia Nazareno es nazareno Pero Ella tiene mucho tirón Para mí lo tiene Ella tiene mucho tirón Y aparte Después también Tan bonita Que La hace el vestidor Que Vaya Vaya a contar Con el Con el mismo vestidor Este año Si claro Con Alejandro Con Alejandro Que la pone preciosa Haciendo esos rostrillos Haciendo Todo ¿La veis vosotros con palio? Yo no Yo no Me río Porque mi hijo Si la ve ¿Y tú o sea Mario? Hombre Yo respetaré La decisión De los hermanos Si algún día Se llevará a cabildo La tuya propia ¿Cuál es? La mía propia A ver A mí no No me disgusta Sin el palio Y me gustaría Verla con palio Por ver Cómo le queda El palio Iría guapa De todas formas De todas maneras Porque Pero bueno ¿Cuál es tu recuerdo? Yo tengo muchos recuerdos Muchos también En 22 años En 22 años Son muchos recuerdos Muchísimos Pero cuáles Porque ha dado La que ya salía De la mañana Aquellos encierros En la capilla Que no se podía salir Por la lluvia Ese canto de esas Ese es uno de ellos Me acuerdo Ese jueves santo Que Lloviendo a mares De hecho No hace mucho Lo recordábamos Mi suegro y yo Mi suegro que es el capatá Lo recordábamos Y en su casa Que la gente Es que no se iba Ese jueves santo Es que no paraba De llover Precisamente Como está en estos días El agua Y es que no se iba nadie Y río un río de agua Y la gente De promesa descarsa Allí en la puerta De la capilla Sí, sí, sí Increíble Y es que se te encoge el alma De ver la gente Con su vela Aquel año fue Cuando se sacó Por la mañana Así es Que también Me ha nacido lloviendo El viernes santo Me ha nacido lloviendo también Recuerdo yo Que nos citaron Los capataces A las 10 de la mañana Creí yo que fue Nos citaron los capataces Y seguía lloviendo Que no paraba Y decíamos Que esto no levanta Esto no levanta Y a las 11 me levanto El día Y no quedó una nube No quedó una nube Y a las 12 No fuimos a la calle Tremendo Una marcha ¿Marcha? Sí Por lo que yo Siempre Me van a llamar Muy antiguo Pero Caridad de Guadalquivir Hombre Es más bonita ¿Y la patatía? Marcha hay muchas Pero me quedo De los momentos Vividos en la hermandad Me quedo con Creo que es Veracruz De la banda De los palacios Y Villafranque Que nos la tocó En la calle Colón No sé si fue El 2007 2008 Por ahí Hay un vídeo En Youtube De esa noche Y fue impresionante Es más También en esa calle En la calle Colón Y un lugar Dice que te ha dicho La calle Colón Un lugar Un lugar La rampa De subida De subida De subida Ahí es donde La patatía es más complicado Es más complicado Pero donde Tú ya sientes Que ya Digamos Y más El Viernes Santo Que ya no la ves En la calle Tú más Hasta el año que viene Es en la rampa De subida Y el tuyo José Mari Hombre A mí la rampa Me gusta mucho también Como dice él Tanto a la A la salida Como a la recogida Pero yo me quedo Con la Con la salida Desde la capilla Es que hay muchas cosas Porque si fuera un sonido También El murmullo De la gente El murmullo No El pestillo De la puerta El pestillo De la puerta Que hay tantas cosas Que se junta todo El pestillo El murmullo Los nervios Ese pellizco en el estómago Que nos conmueve Bueno Las emociones De 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 tus compañeros En el bará De De ver precisamente Yo iba Abriendo bará Y yo veía a la gente llorar Y que era que no pues Te emociona Tú lo echaré de menos Lo echaré de menos este año Claro Hermana Lo echaré de menos Señores Feliz estación de penitencia Y Bonita semana santa Muchas gracias Nosotros nos vamos a quedar Con esos momentos Que vive Nuestro padre Es un nazareno Y la virgen De los dolores Justo Cuando va llegando A plaza De Andalucía Donde se celebra Ese encuentro Maravilloso Vamos a quedarnos Con momentos Del jueves santo Y hasta Un próximo programa Vamos a dar caí ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Que me da cosa cortada. Lo miro, lo miro. Vamos a hacer otra hora. ¡Vamos! 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 Volvemos a salir. Volvemos a marcar el paso en la calle. Con olor a incienso. ¡Volvemos!